Durante el fin de semana, la comunidad indígena Rey Curre en Buenos Aires celebró el Festival Cultural Indígena Curre Yimba 2022, una actividad que permite destacar los valores culturales de este poblado de origen boruca. Para este año, el festival se desarrolló bajo el lema lengua y territorio, herencia de nuestros antepasados, con el fin de resaltar la importancia de estos dos elementos en la continua construcción de su identidad colectiva. Durante los diferentes días, hubo venta de comidas y presentaciones artísticas. Una edición más del Festival Cultural, y es un espacio que nos permite expresar los diferentes tipos de elementos culturales que tenemos. Una gran oportunidad para las familias de venir a compartir y a mostrar las diferentes expresiones culturales que poseen. ¿Cómo se integra para poder organizar este evento tan camino? Sí, hay una logística, hay una planificación previa que implica asignar una serie de roles para que el comisionado pueda cumplir con todas las tareas. Más que todo, motivar a la gente a seguir arraigado a su identidad, a querer más su pueblo y a creer más en sus valores propios que tiene y toda esa herencia cultural que nos han dejado nuestros antepasados, pues pueda realmente transmitirse a las nuevas generaciones. La importancia de este festival es enorme y por eso hemos tratado de rescatarlo, o sea, de resaltar el idioma fundamental en nuestra cultura bronca, diría yo. Me siento muy orgulloso, me siento satisfecho, porque la semilla que se sembró hace 29 años, la semilla la sembró don Apolinario Zúñiga, un educador, y don Cristino Lázaro, que en lugar de celebrar el 12 de octubre, hiciéramos un festival cultural propio de nosotros mismos. Fue cuando iniciamos, poco a poco, ya tenemos 29 años, y lo que a mí me alegra es que los jóvenes han asumido esta responsabilidad y lo están asumiendo de buena forma, con mucho interés, con mucho arraigo cultural. Esta actividad contó con el apoyo del Museo Nacional. Son una misma cosa, en el sentido de que la reivindicación a partir de las investigaciones arqueológicas que han demostrado ocupaciones permanentes en este lugar desde hace más de 3.000 años, donde la investigación ayuda a recuperar la memoria, y esa memoria nos permite decir, sí, ellos estaban aquí, han estado aquí y siguen estando aquí. Para nosotros es un gran honor, es realmente un gran honor estar acá nuevamente. Es un festival muy significativo, porque es un festival que nace para negar un acto histórico que afectó mucho a los pueblos, que fue la llegada de los europeos. Antes celebraba el 12 de octubre, luego se cambió para otra fecha. Y es una manifestación de lo propio, de lo autóctono, de lo que ha permitido a ellos sobrevivir a tantos siglos de opresión y despojo. Entonces tiene un significado muy grande, es la revitalización, el reverdecimiento de lo propio. Absolutamente, es nuestra misión. Y en el caso de Curreyimba, tenemos además una relación histórica muy fuerte. Es la relación más larga que ha tenido el Museo Nacional con alguna comunidad de cualquier tipo, y más esta que es indígena, llegamos acá para conocer y hemos terminado formando parte y aportando un granito de arena al conocimiento de la historia profunda. Pero es una historia que además sigue viva y que esas lecciones del pasado sirvan para el presente. El territorio indígena de Rey Currey está compuesto por 10.600 hectáreas, distribuidas en nueve poblados, en donde la mayoría de sus familias son indígenas. A través de los años, los pobladores han considerado su territorio geográfico como una base fundamental en sus distintos procesos de lucha sociales y defensa de la identidad colectiva.